Ganándose el aplauso del público, no podía ser de otra manera, Alfredo. Sin duda alguna, un verdadero lujo disfrutarla y observarla. Pétrex Barbosa para las barras paralelas, el brasileño. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Ese giro, vean la escuadra. Y luego la salida, la conclusión del ejercicio. Con el mortal y cayendo de maravilla. Hacia atrás, de una posición, logrando esa salida con un mortal hacia atrás. Y habrá cambio de aparato ahora para los hombres. Las mujeres ya terminaron. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!